Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Tienes razón y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada de no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Te respeto O mejor te dejo Otro error y pum Y o mejor me alejo Te advierto Te advierto Que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, 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 no No, 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 no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada, no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto, o mejor te dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo